XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash Edición 20.012 En batería esta es la información, por un presunto acoso laboral y falta de respeto a sus derechos Trabajadores de misiones culturales en el estado volvieron a tomar las instalaciones Exigiendo la destitución del director Protesta en el CEAS, agremiados al CETCEM se declararon en asamblea permanente Ante el incumplimiento a una minuta por el que les darían horas extras de trabajo a los sindicalizados Los inconformes pidieron la salida de Alejandro de la Fuente A quien acusaron de haber creado 14 áreas en la Comisión de Agua y Saneamiento Tacotalpa, Balancán y Cárdenas son los municipios con mayor índice de marginación educativa en el estado Reportó la CONAFE En análisis se dijo la bancada del PAN en el Congreso ante el Resolutivo Sobre los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No descartaron poder impugnarlo Una limpia general se debe emprender en el OSFE, consideró el dirigente estatal de Morena Javier May Preocupado se dijo el CODEUTAP ante el incremento de los hechos violentos que prevalecen en la entidad Ahorro sustancial dijo haber logrado el Poder Judicial al presentarse el primer informe de labores semestral El director del Instituto del Deporte, Carlos Dagduc, desestimó las críticas que el diputado federal Marco Rosendo Medina hizo Sobre los resultados hasta el momento obtenidos Y respondió el diputado federal Marco Rosendo Medina sostuvo su evaluación de que no hay avances en el sector Además que señaló de varios vínculos con la exdirectora del entonces sinjudet Melchi Franco El líder nacional del PRI César Camacho consideró que solo Vicente Fox y tal vez su esposa Marta Creen que fue mejor presidente que Benito Juárez El IFE inició el debate del dictamen que propone imponer multas por 341.8 millones de pesos A los 7 partidos por irregularidades en los gastos de campaña del 2012 En Michoacán el gobernador Fausto Vallejo presentará una nueva solicitud de licencia al Congreso del Estado El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de haber acorralado a Edward Snowden en Rusia Y en los deportes el tri femenil obtuvo la medalla de plata en la Universidad de Kazán Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal!